A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira, los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Seis treinta minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y de debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Queremos anunciarles la agenda de entrevistas. Tenemos previsto hablar hoy de un tema que debiera estar en la agenda diaria de los ciudadanos. Cómo prevenir frente a los fenómenos naturales. Aquí tenemos amenazas por movimientos terroríficos, dada la condición en la que estamos asentados en la capital de los ecuatorianos y en general en el territorio ecuatoriano. Habrá un simulacro de sismo y hoy queremos abordar precisamente cómo se va a realizar el jueves veinticuatro de noviembre en Quito este simulacro. Hay que estar preparados. Esto no es juego. Hay países que lo hacen con absoluta con conciencia y responsabilidad y eso debemos hacer todos pendientes de un fenómeno natural. Tenemos previsto abordar también cómo avanza el plan integral de seguridad. Es importante conocer este desarrollo en medio de el estado de excepción y toque de queda que ha sido modificado ya no hasta la desde las nueve de la noche sino once de la noche a cinco la mañana en provincias como Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de Los Áchidas. También vamos a abordar un tema muy ilustrativo para ustedes respecto precisamente de la preocupación por los altos niveles de inseguridad y violencia que vivimos. Cómo está el presupuesto para el dos mil veintitrés con una circunstancia. La inversión en seguridad no es un gasto, es una inversión y es evidente que la inversión en seguridad es muy alta, tiene su costo, pero vale mucho menos que proteger la vida de los ecuatorianos frente a las amenazas que estamos viviendo por el crimen organizado transnacional. La alternativa es crece la inversión en seguridad, pero cae la inversión en obra pública que es lógico por la falta de recursos. Y vamos a hablar hoy también de a evaluar lo que sucediera esa sesión bochornosa a momentos en la confisión de fiscalización de la asamblea por la comparecencia de Carlos Pareja y Anusceli para dar testimonio respecto de la corrupción en el correísmo. Lo curioso es que ayer los argumentos de quienes rechazaron desde el correísmo, rechazaron la comparecencia de Carlos Pareja y Anusceli, lo criticaron de sentenciado, de delincuente, de corrupto, lo sentenciaron desde el correísmo, e incluso argumentaron que el presidente, el jefe máximo prófugo de la justicia, no admitía corrupción en su gobierno. Y lo curioso, lo que no recuerdan estos correístas, que Carlos Pareja y Anusceli fue durante varios años, alto ejecutivo en Petroecuador y en el Ministerio de Hidrocarburos. Nunca lo cancelaron, nunca lo votaron, nunca lo hicieron investigar. Luego viene el proceso de investigación y ha recibido cinco sentencias por más de cinco años. El alto ejecutivo del correísmo está condenado y en la cárcel. Él fue a testimoniar ayer. Y ayer argumentan que ese gobierno no permitía corrupción. Por favor, algunos son nuevos y nuevas en la política. Lean la historia reciente del Ecuador. Lean los procesos judiciales. Lean las sentencias por actos de corrupción. El señor Carlos Pareja y Anusceli fue parte de ese gobierno. Por tanto, ese gobierno fue permisivo. Incluso hay procesos, varios procesos, decenas de procesos que están aún en investigación en la Fiscalía General del Estado. Pareja y Anusceli fue muy funcional al correísmo. Muy funcional al correísmo. Muy funcional al correísmo que da cuenta de cómo funcionó la corrupción y ahora se destapó al punto de que Carlos Pareja y Anusceli decía ayer que resultó una ameba el caso sobornos por el que está sentenciado el profe en Bélgica porque hubo vuelos, hubo viajes de altos ejecutivos, de ex ministros de Estado, pero para prueba hay muchísimas. Vean, y esto es para registro histórico, no hay que olvidar lo que el vicepresidente de ese gobierno que está preso en la cárcel con sentencias por corrupción, lo que dijo para registro histórico, le dijo a Carlos Pareja y Anusceli, recuerden señores, asambleístas, correístas, lo que le dijo a quien defienden ustedes, que dicen que supuestamente es inocente, lo que dijo el ex vicepresidente Jorge Glas de Espinel, a Carlos Pareja y Anusceli y a Alex Bravo, también condenado y sentenciado por la corrupción en el sector petrolero. Recordemos. Carlos Pareja y Anusceli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería, luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de hidrocarburos. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de treinta y cuatro años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos. Lo conseguimos. Todo en el marco de un proceso transparente que ha estado a la vista y el escrutinio de toda una nación. Lo hicimos, lo conseguimos. Y esto se destapa ante el país. Por tanto, no se laven las manos, señores del correísmo. Fue parte, fue funcional para la corrupción del correísmo, Carlos Pareja y Anusceli. Y ahora le dicen delincuente, es decir, convivieron con delincuentes, con los argumentos de de los y las asambleístas, convivieron con los delincuentes en ese gobierno y ahora quieren deslindar responsabilidades cuando Carlos Pareja y Anusceli tiene sentencias, cinco sentencias por más de treinta años por corrupción. Y todo esto está por destaparse aún más. Y finalmente, en medio de este entorno, para compensar estos hechos enormes de corrupción, va a haber un evento internacional con dos respetables juristas, el uno español Baltasar Garzón y el otro Zaffaroni, un reconocido jurista argentino. Pero lo curioso es como Infobae, una fuente confiable, decía que Baltasar Garzón pasó de ser acusador de un dictador, ahora a defensor de corruptos de cuello blanco, que deambulan por el mundo en vuelos privados, si ni siquiera trabajan, si ni siquiera tienen pensiones, y se pasean por el mundo haciendo gala de los dineros de la corrupción. Vamos al primer tema, a analizar sobre el simulacro de un sismo en la capital nacional de todos los ecuatorianos. Miguel Ribadeneira, en la revista de Opinión Democracia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!